Veníamos trabajando fuerte en estas necesidades. Estaba la posibilidad de alquilar una casa, que tampoco se descarta, para poderlo resolver rápido. Pero bueno, sí, por supuesto, este proyecto que es una gran noticia, no solamente para Firmat, sino para toda la región. Un proyecto muy anhelado para la ciudad de Firmat, que podamos contar con este proyecto tan integral. La verdad que he tenido la oportunidad de trabajar tanto con Leticia como con el equipo. Y creo que va a ser una gran noticia, muy importante para nuestra localidad, poder contar ya con esta planificación. Y bueno, desde luego, ir viendo paso a paso cuáles son las urgencias. Y las urgencias, por supuesto, también está la cuestión del geriátrico. En un principio, nosotros ante la urgencia de la pandemia, hubo que trasladar a los abuelos que estaban acá en el hospital a una escuela. Bueno, con el posible comienzo de clases, esa situación ya tenemos que darle otro destino. Y una buena opción es esa casa, que tanto se está hablando en estos últimos días. Y eso nos daría plazo y tiempo para proyectar y poder construir lo que sería la solución definitiva de una vivienda digna, de un lugar digno para que los adultos mayores puedan estar y pasar el resto de sus días acá, acompañado con la gente de Firmat, que también tanto los quiere. ¿Cómo están las negociaciones de esa casa? Bien, no, digamos, se presentó nuestra propuesta a la empresa inmobiliaria que tiene el inmueble, quedan en evaluarlo. También sabemos que hay un grupo de vecinos que estarían, por así decirlo, como apoyando nuestra propuesta. La verdad que nosotros necesitamos que, sería muy importante para nosotros que eso se dé. Así que bueno, estamos a la espera de la confirmación. Bueno, fundamentalmente lo que se viene diciendo, el hospital ratificó ayer la vocación de alquilar esa vivienda porque es una solución inmediata que nos permite trasladar a los adultos mayores de forma inmediata, no hace falta intervenir en esa vivienda. Y sabemos que los vecinos están apoyando la idea de que el geriátrico se pueda trasladar ahí. Tanta gente de la comunidad como instituciones han manifestado su preocupación por el destino de los adultos mayores, que sería bueno contar con el apoyo de todos y de todas en relación a que esto se pueda concretar porque nos va a permitir una solución intermedia a la solución definitiva que ya han comentado. Así que estamos a la espera, ratificando nuestra vocación de alquilar la casa, inclusive ofreciendo garantías personales, propietarias de los directivos del hospital, de tal modo que queda manifiesto nuestra voluntad de conseguir ese contrato. ¿Cuándo te dijeron del inmobiliario? ¿Va a tener alguna respuesta en estos días? Nosotros le pedimos que fuera ayer y creemos que entre hoy y mañana tiene que haber una respuesta a esta situación. Gracias. 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 Gracias.